¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué crees que habrá pasado? Tu arquero roto está A tu arquero le duele el muño Urrea lo ha cortado ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Qué crees que habrá pasado? Urrea es un cabrón Urrea es un cabrón Al Urrea Al Urrea le duele el corazón Una flecha le han clavado ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Qué crees que habrá pasado? Urrea muerto está Urrea muerto está Urrea muerto está Pesas, sillas y vajillas Lanzas, cascos, mazas y cotas de malla Y espadas afiladas Tengo un caballero vestido de azul Con su camisita y con su perfil Se fue la batalla y le han dado un flechazo Estos asquerosos ya me lo han matado Cúbrele de flechas Cúbrele Trabalé la espada Trabalé Lánzale virotes Lánzale Sacúdele los huesos Que Dios se apiade Si yo te pillo Vaya huevos duros luces pues Si tu vida es breve Échate a correr Huye de la muerte Que yo te dé Sacarle los ojos Y que beba la hiel Subirle la salla Y quebrarle la piel Azotar su espalda Romperle los huesos Desmembrar su cuerpo Crearme en su oído Cúbrele de flechas Cúbrele Trabalé la espada Trabalé Lánzale virotes Lánzale Sacáudele los huesos Cabalga urrea Tu cabalgadura Eres un hombre de gran envergadura ¡Bravo! 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 Gracias.